Pasarán varios meses más antes de que se defina si las tres hermanas menores de edad, hijas de una joven periódiquera que elabora en céntrico cruce de la ciudad, podrán regresar a su casa o se quedarán en resguardo del DIF, según explicó Benigno Díaz Sarmiento, familiar de las pequeñas, quien dijo que esto es lo que les han informado las autoridades con respecto a este caso, esto porque supuestamente el DIF había interpuesto una denuncia en su contra. Porque supuestamente ella dijo que iba a llevar a las niñas para la fiscalía, ella fue la que nos dijo que iba a llevar a las niñas a la fiscalía porque ella fue la que dijo que iba a llevar a las niñas a un juez para que terminara, que se le iban a entregar con nosotros o no. Eso fue lo que nos dijo la señora Teresa de Jesús. Sin embargo, sobre este tema, la directora del DIF municipal, Gabriela Anderson, comentó que por parte de esta dependencia no existe demanda alguna en su contra, sino explicó que las tres niñas siguen en resguardo del DIF porque la Fiscalía General del Estado así lo solicitó para continuar con las investigaciones correspondientes. La Fiscalía es la que está recaudando pruebas y haciendo su trabajo. Nosotros resguardamos y mantenemos el bienestar físico y mental de los niños. De acuerdo con los familiares de las pequeñas, les han dicho que este proceso para determinar si se quedan en el DIF o regresan con ellos puede demorar hasta seis meses. Transmitiendo desde Playa del Carmen para Notivision, Luis García.